La era del COVID para todos ha llegado Y tenemos claro que ha sido un periodo oscuro Para tener presente todo lo que ha pasado Venimos a dar voz a los raperos del futuro Los días pasan y más cansados estamos Nosotros superamos, eso al menos intentamos Un nuevo virus ha venido a derribarnos Y nosotros contra él luchamos Nos hace un virus muy difícil de pararlo Se propaga por aire, se transmite por contacto Fácil de contagiarlo, difícil detectarlo Fácil conservarlo, difícil de superarlo Es una enfermedad infecciosa Causa un gran impacto, boca tos y fiebre dolorosa Problemas respiratorios, cuidado Si no estás vacunado acabas hospitalizado Pensar en cómo ha pasado el año tan rápido Me deprime, me da pena La fugacidad del tiempo es un interesante lema Pero eso lo dejaré para otro tema Todos los días son iguales así la vida de una persona no se llena Siente la ansiedad ya por las penas Esta mascarilla tienes que llevar La nariz me debes enseñar La distancia tienes que guardar Un poquito de gel pa' desinfectar Con la ciencia tú te has de implicar El CSIC te puede ayudar Muchos todavía seguirán Y en el combate vamos a ganar Los días pasan y más cansados estamos Los superamos, eso al menos intentamos Un nuevo virus ha venido a derribarnos Y nosotros contra él luchamos Pon en toque de queda no se puede salir fuera Hashtag quédate en casa toda la primavera Demuestra Demuestra No salgas Téntrate en tu respuesta El principio fue duro Pero saldremos de esta Sales a la calle Y es que el sol ya no brilla Los chavales no podían jugar Ni al pilla pilla Vamos yendo a clase Día sí día no Con la desesca La edad parece que algo mejoró Todos queremos que esto cabe ya Esperando que llegue la normalidad Para poder vivir con tranquilidad Y disfrutar de la vida con felicidad Salir con los nuestros quedadas en bares Cientos de fiestas en muchos lugares Revivir casos de buenos momentos En ríos, lagos, montañas o mares La vida es una noria A veces gira sin sentido Pero después de mucho tiempo Empezamos a ver la luz No podemos cambiar la historia Ni es lo que hemos pretendido Pero siempre es buen momento Para cambiar tu actitud Los días pasan y más cansados estamos Los superamos, eso al menos intentamos Un nuevo virus ha venido a derribarnos Y nosotros contra él luchamos Los días pasan y más cansados estamos Los superamos, eso al menos intentamos Un nuevo virus ha venido a derribarnos Y nosotros contra él luchamos Los terror a los cielos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!